En este momento se está haciendo en el municipio todos los sábados de 9 a 13 con las compañeras Verón Cisneros y Bustos Luisa, que son las vacunadoras oficiales. Lo vamos a hacer todos los sábados durante el mes de noviembre. En la sociedad de fomento en Quequén también hay un puesto de vacunación donde está la enfermera Adriana Turiacci, que es la referente de allá. Y bueno, estamos tratando de que esto se dé a difusión y que la gente concurra porque la campaña de triple viral que abarca el grupo etario de 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días, dentro de nuestro partido está con 5.920 niños, de los cuales solamente hemos llegado a vacunar un 59.78% por la falta de concurrencia de la gente. Solicitamos que la población asista a los centros de salud, que asista durante la semana de lunes a viernes. Si no pueden por razones laborales, los días sábados también estamos haciendo campaña en distintos lugares. También hoy se está haciendo vacunación en la Plaza de las Carretas, que es el festival ese de los niños. Es importante que la gente concurra. Cuantos más niños vacunamos, menos incidencia de enfermedades tenemos y menos peligro de contagio porque los niños van al jardín, van a las guarderías, a los jardines maternales y ahí es una fuente de contagio bastante importante. Se está aplicando también en los jardines, ¿no, Celia? Sí, se está haciendo campaña en los jardines y en todos los lugares donde podemos conseguir concentración de niños. También se va a hacer tarea de campo. Vamos a salir a vacunar in situ, casa por casa, donde haya niños, que tengamos conocimiento que hay niños. Para eso contamos con el apoyo de las asistentes sociales. Gracias. Gracias.